Eso es así, lo digo, lo digo el nombre. ¿De quién? Representando Dinoil. Eso es así, no Dinoil. Ellos son ricos y baby rat en la casa que no pudimos presentar la semana pasada. Ya tú sabes. Aquí están en la casa. Representando. ¿Qué pasó? Quiero saber, quiero saber, quiero saber. Espérate. ¿Qué fue lo que pasó en Copacabana la semana antipasada? Oye, ¿verdad? ¿Qué sucedió ahí? Esta misma pregunta me la preguntaste anterior. Pero que anteriormente, pues el programa lo tuvimos que cortar porque estábamos cortos de tiempo. Pero ahora que se va al completo. El contrincante sabe lo que hay. Y a rayo, todo eso. Y todo Puerto Rico y Playmaker, el que está presente, al callado. Y todo Puerto Rico, esto va grabado. Todo Puerto Rico sabe que el que echa leña al fuego se puede quemar. Me dice un pajarito por ahí que también me tira en DJ Eri. Ahora es que viene que me tira angustiándome. Pero tengo para matarle a los tres mosqueteros. Vengo de un sitio lejos para demostrarte un toco flyero. Tengo una punto cuarenta. Tengo una punto cuarenta. No me he presentado. Si te interesa o si te molesta, vengo en el cuarenta pa' todas las tenas. Así que baila, baila cuando vengo yo a cantar. Mueve la cintura cuando el gringo viene a improvisar. Y en la tarima yo me voy a desquitar la furia que yo tengo. Y es directo a batallar. Por este viene el gringo a matar. Y vengo disfrazado como un chupacabras. Y corre el camino, se me quiere escapar. Yo soy el coyote y yo te voy a eliminar. Yo soy el coyote y yo te voy a eliminar.